Amigos y seguidores de Autos de Primera Bienvenidos a nuestro canal, soy Santiago Álvarez y en esta ocasión hemos venido hasta el Valle del Cauca para conocer un nuevo lanzamiento de Kia en Colombia Se trata del Soluto, un sedan familiar fabricado y desarrollado en China que se posicionará entre el río y el picanto Con motivo de su presentación ya hemos tenido la oportunidad de tener un primer contacto con este modelo así que acompáñenos a conocer sus principales detalles A primera vista, la propuesta estética del Kia Soluto no es tan impactante como en otros modelos recientes de la marca y su frontal nos recuerda al picanto o al río destacándose dos entradas de aire laterales en la parte delantera que ayudan a reducir los ruidos aerodinámicos Por otro lado, el sencillo aspecto de la parte posterior permitió configurar un amplio baúl de 475 litros de capacidad una de las mejores virtudes de este modelo Sin embargo, un punto mejorable es que desde afuera solo se puede abrir con la llave y que el respaldo posterior no es abatible Este sedán mide 4,30 metros de largo y su distancia entre ejes es de 2,57 metros por lo cual es un poco más pequeño que el nuevo Kia Rio Sedán Viene con rines de lámina de 14 pulgadas montados en llantas 175-70 y su distancia respecto al piso es de 15 centímetros La cabina del Kia Soluto adopta soluciones de diseño que ya hemos visto en otros modelos de la marca como la forma general del tablero o el timón y a pesar de tener plásticos duros en toda la cabina la marca se ha desmerado por lograr una buena calidad de acabado y el habitáculo no se ve tan simple gracias a algunos apliques metalizados que encontramos en diversas áreas Llama la atención la forma de apertura y cierre de estas rejillas de ventilación y un detalle mejorable es la posición de los elevavidros que están en la consola central Sin embargo, tenemos que destacar que tenemos varios huecos portaobjetos y también el apoyo a brazos que resulta ser cómodo en viajes largos Finalmente, encontramos una pantalla táctil de 9 pulgadas con una nueva interfaz que se llama Easy Smart y cuya principal ventaja es que permite conectar fácilmente los celulares por medio de Apple CarPlay o Android Auto En cuanto a equipamiento, contamos con lo imprescindible como bloqueo central, vidrios y espejos eléctricos timón ajustable en altura con controles de audio dirección de asistencia eléctrica aire acondicionado conexión Bluetooth sistema de sonido de seis parlantes y cámara de reversa, entre otros hacen falta la silla del conductor regular en altura y luces antiniebla La dotación de seguridad es muy básica y se limita a doble airbag frontal frenos ABS con EVD anclajes ISOFIX y cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y aunque la marca destaca la presencia de aceros de ultra alta resistencia en su estructura se echan de menos el control de estabilidad y la asistente de arranque en pendientes que se ofrecen en otros mercados Definitivamente una de las cartas ganadoras del soluto es su amplitud interior con la silla colocada en mi posición de manejo tenemos muy buen espacio para las piernas también hay buen espacio para la cabeza y adicionalmente dos autos pueden ir muy cómodos en la parte posterior la marca ha pensado en el confort de los pasajeros y por eso el espaldar tiene una correcta inclinación lo cual favorece el confort en viajes largos y adicionalmente el túnel central no es muy prominente por lo cual un tercer pasajero eventualmente podría estar en esta zona solamente hay dos detalles que nos parecerían mejorables el primero es que no tenemos ninguna iluminación para los pasajeros y que los apoyacabezas no son ajustables en altura sino son fijos y un detalle curioso es que a diferencia de la parte frontal los botones de los elevavidrios van colocados en las puertas robustez y confiabilidad son dos virtudes que Kia le quiso imprimir al soluto y por eso adopta componentes mecánicos ya vistos en otros modelos de la marca uno de ellos es el motor se trata de un 4 cilindros en línea de 1400 centímetros cúbicos muy similar al del Kia Rio pero con un programa de inyección diferente para que entregue 94 caballos de potencia y 133 Nm de torque las transmisiones también son muy similares a las del Kia Picanto una mecánica de 5 cambios y una automática de 4 velocidades ambas se destacan por sus favorables relaciones de caja y gracias a un bajo peso que oscila entre 1020 y 1060 kilos y una relación peso-potencia de 10,8 kilogramos por caballo este modelo de Kia pretende ser uno de los más eficientes en su categoría en el recorrido por el Valle del Cauca el soluto exhibe un comportamiento dinámico preciso aunque la parte posterior tiende a presentar un ligero sobreviraje en curvas a alta velocidad la suave dirección y suspensión hacen que la marcha sea confortable y la respuesta de su conjunto mecánico es ágil en estas condiciones pero la insonorización es un punto a mejorar como ya hemos mencionado el modelo ha sido concebido en China pero cuenta con todos los estándares globales de la marca por lo que destacan aspectos como ajuste y acabados el espacio interior y la practicidad pero se podría mejorar la oferta de equipamiento en relación al precio y pulir algunos detalles de confort que hemos ido mencionando y en nuestro primer contacto entre Cali y Pereira registramos un consumo promedio de 50 kilómetros por galón cifra favorable para un auto cuyos rivales directos pueden ser Chevrolet Onix o Nissan Versa pero en donde también confluyen propuestas como Citroën CLC más dados sean Peugeot 301 o Volkswagen Virtus a pesar de ser algo más potentes y refinados tras este primer contacto descubrimos que el Kia Soluto es un cómodo y eficiente vehículo familiar con el cual la marca busca ampliar su participación en el segmento de los ciudades subcompactos es cierto que resulta ser muy sencillo en varios aspectos pero puede resultar una alternativa idónea para aquellos que buscan un vehículo funcional de uso diario recordemos que a Colombia solamente llega en dos versiones decir mecánico y decir automático con precios que van desde 47 millones 990 mil pesos hasta 51 millones 990 mil pesos el equivalente a 14 mil dólares para aquellos que nos ven desde otros países y no podemos dejar de mencionar la amplia garantía de Kia de 7 años o 150 mil kilómetros si les gustó este vídeo recuerden apoyarnos con su like compartirlo y activar todas las notificaciones de nuestro canal hasta una próxima oportunidad